¿Qué es lo que deberíamos entender por globalizar? Desde una perspectiva económica, la globalización es una situación en la que existe una plena movilidad de varias cosas, entre ellas el trabajo, el capital, la tecnología, la información y el comercio. Entonces, si esta es la idea que tenemos de globalización, pues si nos ponemos a pensar si en la actualidad el mundo se encuentra totalmente globalizado, pues no es así. Existen algunas barreras que no permiten la plena movilidad del trabajo. Por ejemplo, existen algunas barreras o impedimentos que hacen que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos no puedan ir con cierta facilidad a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, o que los trabajadores estadounidenses puedan venir a México a trabajar con una facilidad que caracteriza a la globalización. Y esto se corresponde también en parte con los niveles de integración económica. La globalización podemos pensarla como el último nivel y como el objetivo de la integración en términos económicos. Esto se traduce en unos mercados más amplios, en unos mercados más globalizados. Y precisamente esa movilidad que caracteriza a la globalización es lo que permite que se obtengan beneficios de, por ejemplo, actividades como el comercio internacional. Entonces, en la medida en la que un país se encuentre más globalizado, pues tiene más oportunidades de sacar ventaja de sus actividades comerciales con algunos otros países. Esto quiere decir que, pensando ya en México como país, y en el caso particular del estado de Oaxaca, una mayor globalización permite que los productos mexicanos, los productos oaxaqueños, puedan venderse en otros mercados. En mercados en el exterior, como el mercado estadounidense, como el mercado canadiense o como los mercados europeos. Entre los niveles de integración económica, pues también destaca un paso hacia la globalización. En ese sentido, los cinco niveles de integración económica, de los que habíamos hablado previamente, pues representan un avance en el campo de la globalización y de los mercados. Bueno, a todo esto existen algunas posturas que proponen la idea de que la globalización tiene como consecuencia fenómenos como la pobreza o como la desigualdad o como la marginación. Bueno, en este sentido, la globalización, si bien es cierto, se caracteriza por una movilidad tanto de trabajo como de mercancías, de capitales, de información y de tecnología. Entonces, tal vez lejos de ser la causante de todos estos fenómenos, la globalización podría ser la cura. En ese sentido, esto puede ocurrir porque nuestro país necesita aprender a utilizar nuevas tecnologías o utilizar las tecnologías existentes para producir algunos bienes. Y en ese sentido, pues, si nos ponemos a analizar los casos de algunos países que han experimentado con regímenes de planificación central, pues lo que podemos ver es que la falta de un mercado para la venta de sus productos, como por ejemplo los países en desarrollo, necesitan de un mercado para poder vender productos primarios o productos que surgen de la manufactura. Entonces, la globalización permitiría que se pudieran comerciar esos productos y en ese sentido, el comercio de esos productos se traduce en ingresos para los habitantes de esos países. Por lo tanto, la globalización podría ser bien la cura para todos esos males. Y en ese sentido, políticas proteccionistas o que tratan de proteger los mercados internos, utilizando tarifas o algunos impuestos a la importación de ciertos productos, pues lo que hacen es entorpecer precisamente esta movilidad. Por lo tanto, habría que seguir pensando si en realidad estos fenómenos también son en parte producto de la actividad económica usual o también tiene que ver con algunas imperfecciones que se tienen al momento de implementar ciertas políticas por parte, en este caso, de entidades como por ejemplo el gobierno. Y sobre todo, pensar en las imperfecciones que puede tener así mismo el gobierno como un agente mental. Es decir, el gobierno también se compone de personas y las personas suelen tener imperfecciones.